Bueno, aquí ya está el desastre en la casa del señor Hasecito y la señorita Col. Está el desastre de todas las cosas que estamos ordenando para ir a la montaña. El día de la mañana estaremos saliendo para... ¿Dónde vamos a ir, Hase? El Ancoma. El Ancoma. Con un clima muy terrible, de nieve, pero bueno, iremos a disfrutar de la nieve. Súper. Entonces, bueno, ya mañana estaremos saliendo el proyecto. Eso es las 6 de la mañana. Y bueno, acá terminar de... De arreglar las cositas. Así que nos vemos mañana. Y aquí estamos ya. Amaneció. Estamos preparando el desayuno. Estamos listos. Ya vamos a salir para el Ancoma con nuestro amigo Hasecito. Mira, hoy nos toca súper buen clima aguatero. Ajá. Parece que el clima va a estar medio complicado, pero bueno. Ahí vamos preparados. ¡Wow! ¿Ya estamos? Ya estamos. Vámonos. Vamos. Vamos, hermano. Hase. ¿Cómo está el clima? Mira, el clima está aguatero. Nos van a decir los aguateros. Está para la montaña que vamos y el equipo que llevamos, estamos bien. O sea, llevamos buen equipo impermeable. Bueno, la cosa, ver cómo está arriba la nieve. Que bueno, lleva toda la noche nevando posiblemente. Y nada, está un poco fuerte. O sea, no es lo normal subir así. Bueno, pero vamos a sobrevivir. Sí, vamos a sobrevivir. Es una bonita experiencia también. Bueno, ponerse a prueba. Genial, Hasecito. En buena compañía. Genial, Hasecito. Así es. ¿Y usted, cuál es su pronóstico, señorita? No, 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 no. ¿Tú quieres hacer botella? ¿Vasillo? ¿Todo bien? Te amo mucho. Te amo. Cuídense. Chao, Col. Chao. Suerte, chicos. Gracias. Tiene un solo lado. ¿Puedes poner los dos ahí? Pásame uno a mí. Bueno, ya hemos llegado al lugar de inicio de nuestra ruta. Y ya vamos a partir. El frío está bien, bien fuerte. No, Anerito. Está bien merideño. Y por lo que vimos, estaba nevando bastante. Así que seguro vamos a tener bastante, bastante nieve. Con el señor Haseacá, un gran amigo desde Venezuela, comenzamos este viaje. En el camino de Santiago nos bajó una vez por aquí. Y bajamos por este valle, loco. Para seguirnos. Muy lindo, muy lindo todo, de verdad. ¿Qué estamos viendo allá al frente? Aquí va a ser nuestro acampamento Hase. Y ya está la carpa. Y ya está la carpa. Listo, ¿qué haces? Casa lista. Casa lista, carpa lista. A comer. Y ya está la carpa. Y ya está. Ya está. Ajá. bien bien como chévere está buenísimo qué tal súper rico rico y reponiendo power bien qué rico es dormir acá preparado temprano son las 11 y ya estamos instalados afuera adentro cómo es la ruta de mañana bueno mira nosotros estamos aquí acampando arriba de la laguna vamos a hacer el ascenso por esta línea aquí se ve como una canaleta un espacio si ahí vamos a ir bordeando entre morrenas y detritos de roca hasta alcanzar el glaciar y por la mitad más o menos lo vamos a ir cruzando luego vamos a cruzar ese glaciar vamos a tener otra sección de glaciar o sea tenemos que quitarnos los crampones volver a caminar con botas y otra vez un pedazo que ahorita debe estar cargado con nieve esta parte es miren está en esta foto como se aprecia está nevado de google pero es una foto vieja pero mira puede estar así chévere ya sé dale qué tal jacésito entonces mañana a qué hora vamos a salir bueno pararnos a las 2 despertarnos a salir a las 3 tipo los 3 de la mañana y viendo ver cómo está el clima también y bueno dale pelo pelo claro el clima está en contra todo pero bueno con precaución viendo bien ahí el glaciar la montaña tranquilo y vamos a la cumbre chévere entonces ya dentro un rato seguro vamos a dormir para salir temprano a lo de la mañana si ya son las 8 8 aunque hemos dormido parte de la tarde descansamos bastante pero bueno nos vemos mañana estamos aquí preparando las botas los equipos ya estamos pero aquí en el calor de la carpa es mejor después de salir ya cuando ya uno está listo más fácil estrategias o pereza bien hace saludos a la gente estamos dándolas buscándolas y ahora me va a hacer que intercambio ya con ese el pie de crampón voy a ponerle aquí la artillería la nueva a ver qué tal vamos a estrenarla estamos de estreno esa es la nueva y gracias a mi amigo que chévere ayuda de eeuu agradecidísimo está genial tu crampón por darme alas me va a guardar un bastón también y hoy con un piolet listo lo más seguro si si cuando con ganas, con frío, con hambre, con todo, pero vamos para arriba para arriba, así es todo blanco, no se ve nada después para subir por ahí está feo, me voy a cortar espérenme ahí ya qué estás haciendo José? estoy haciendo un anclaje para que me asegure aquí para poder pasar chévere ya falta poco para llegar a la cumbre esa pared grande que ven ahí a mano derecha de verdad que he estado, no ha estado difícil pero sí le hemos tenido que meter fuerza vamos camino ahorita a la cumbre cuidado, roca es peligroso es peligroso para que no se vea acá, acá está loco y va en una hurra de sol todo prácticamente venga, dale aquí, cuidado con las manos dale vamos a ver va con la cumbre vamos a ver vamos a ver veamos se hace aquí y no se vayamos a ver a ver como coño tomo un poquito que me asegure oye el pedido está mal me acuerdas papadita ¡Ve! ¡Oh! ¡Hacelo! ¡Yeah! ¡Woooo! No yo había que bajar el hielo. ¡Sí! ¡No se le pasa, mira! ¡No se le pasa! Vuelas Bestial bróder Sientese ahí Gracias, Césito De nada Vamos a irnos por el pollo Pero estáis mandando un mensaje ya Este clima no está Muy chévere Deos congelados, manos congeladas Un super bebé Bueno, gracias, Danielito Gracias a ti, mi brother Lo logramos Bien, ahora falta regresar Que es algo muy importante Miren cómo está eso para bajar Complicado Así que bueno Pero estamos vivos Estamos vivos Y tenemos que llegar vivos Sí Un rappel, Hacé Aquí, preparando Ahí con cuidado Baja, estira la repista Échate para atrás Échate para atrás Échate para atrás y estira las piernas Buenas, buenas Bajando de la... Ya bajamos de la cumbre En estos momentos Vamos camino Ya al campamento base A recoger Irnos para la casa Y estoy cansado No vemos en el campamento Bueno gente Ya nos despedimos Hasta una próxima aventura Ya desmontamos campamento Y todavía sigue nevando Ya no tenemos casi batería Pero la pasamos súper chévere Gracias, necesito por todo De nada a ti, Dani Por acompañarnos Por venir A aventurar Seguir aventurando Seguiremos Así es Nos vemos en una próxima aventura Ya saben Síganme Señor Hacé Que también Nos invita a recorrer Las aventuras En Cusco Ástelo 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 Ástelo